Por parte de concretamente la y los aspirantes, ¿qué reglas se les van a poner para que no haya una filtración de estas zonas, para que no haya a través de redes sociales un llamado en esas zonas específicas, quizá no directamente de ellos, pero sí de sus operadores, de manera digital o en campo o mal? Tenemos ya la carta firmada de compromiso de confidencialidad por parte de las encuestadoras. Se sabe además qué encuestadora propuso cada quien. Entonces, en caso de que alguna encuestadora tuviera alguna práctica indebida, violara el acuerdo de confidencialidad, pues ya sabríamos de parte de quién viene. Y eso yo creo que no le conviene a ninguno de los aspirantes. Gracias. Siguiente pregunta, Elia Castillo, El Heraldo. Hola, presidente. Buenas tardes. Varias preguntas. Bueno, la primera, si ves alguna intención por parte de Mario Delgado y también de su equipo de estirar de alguna manera la liga para fracturar esta unidad a la que tanto has llamado, toda vez que entiendo que en esta reunión donde se rifaron las casas encuestadoras, bueno, pues hubo un claro reclamo de Malú Mícher y del equipo de Marcelo Ebrard. Si ves realmente que se pueda llegar justamente a esta salida del ex canciller, que se ha hablado mucho durante estos días. Y mi otra pregunta es cómo se van a elegir a estas 350 personas que van a vigilar el levantamiento de las encuestas y de qué entidades vienen. Y esta auditoría que van a realizar de la muestra será pública, Mario. Y además estas confrontaciones entre algunas de las corcholatas presidenciales, especialmente entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, incluso Noroña, quien pues cuestiona mucho los recursos de Adán Augusto López, no les prende una alerta dentro del partido y o siguen confiando justamente en que habrá unidad al término de este proceso. Bueno, lo que estamos viendo es una contienda real. Entonces, obviamente hay diferencias, hay desencuentros, hay distintas opiniones, pero nada que justifique una ruptura. O sea, el proceso se va a llevar con absoluta transparencia, con la vigilancia de los representantes de los aspirantes. Como ocurrió este jueves, que se hizo el sorteo, pues fue cuestión de la suerte, que se definiera qué casas encuestadoras van a acompañar. Y hay reglas definidas que tienen que respetarse. Es decir, no puede llevarse a cabo este proceso y si no me gusta el resultado, entonces cuestiono las reglas. Las reglas se aceptaron antes y las firmaron todas, todos y los participantes. Entonces, es normal que tengamos, esta es una contienda real, no simulada, pero nada que nos divida. Yo los veo a todos ellos participando con mucho compromiso, con una gran lealtad al presidente de la República y al proyecto de la Cuarta Transformación. Mario, pero es normal que se hagan acusaciones de usos de recursos públicos por parte de la Secretaría del Bienestar. Lo están haciendo los mismos morenistas y es el gobierno justamente moreno. Pero no hay ninguna, por ejemplo, las pruebas o las cartas que nos han mandado a nosotros, pues no contienen ninguna prueba y nos piden actuar en contra de una Secretaría de Estado, lo cual pues es imposible. Y pues tampoco han presentado denuncias ante las autoridades, que bueno, que han decidido no hacerlo, pero digamos no tenemos pruebas de ello. Entonces, pues es parte del debate, pero no nada contundente. Por eso ha contestado directamente el presidente de la República. Entonces, bueno, ¿están desacreditando de alguna manera estas pruebas que presentó el equipo de Marcelo Ebrard? Bueno, nosotros no nos han entregado pruebas. Bueno, asegura Malú Micher que les entregaron las pruebas contundentes de que se están haciendo uso de recursos públicos y los programas sociales. Entonces, nosotros no tenemos pruebas, o sea, no nos entregaron pruebas, nos entregó una carta a Malú Micher. Y hace referencia al evento que tuvo Marcelo Ebrard, donde ella dijo que en ese evento se presentaron pruebas contundentes. Pero es público el evento. Sobre estas 350 personas que van a realizar el... Sí, son 350 designadas por los aspirantes. Les pedimos que fueran, pues, de todos lados, de las cinco circunscripciones, porque, pues, finalmente van a estar acompañando a los encuestadores. Entonces, ellos nos van a dar los nombres, los vamos a citar. Solo los que vengan aquí y los acreditemos son los que van a poder hacer este acompañamiento. ¿Va a ser pública esta auditoría de la muestra? No, a ver, ahí yo no dije una auditoría de la muestra. Lo que dije es que las empresas encuestadoras que van a acompañar este ejercicio van a poder auditar los sistemas de la comisión de encuestas que van a generar la muestra. Sí, para que no haya dudas de que es una muestra probabilística y que cumple con la representatividad a nivel nacional, que es lo que estamos buscando. Y, obviamente, la muestra no puede ser pública. Sí, no se puede decir en dónde vamos a ir a encuestar porque pasarían muchas cosas. El número, el número. ¿El número de qué? De la muestra. Ah, sí, son, van a ser 2,500 cuestionarios por cada empresa, más la encuesta de Morena. Es decir, van a ser 12,500 cuestionarios en total. Finalmente, Mario, esta queja que presentan ante el Tribunal Electoral en contra del INE por estas visitas que califican de inesperadas y sin previo aviso, ¿a qué se debe? ¿Tienen temor? ¿Hay temor de algo, de que encuentre algo el Instituto Nacional Electoral al momento de estas visitas a las asambleas y a las asambleas informativas y recorridos que realizan las corcholatas? Los abogados están ahí todo el tiempo, viendo qué hace la autoridad de manera indebida. Nosotros no nos oponemos a que hagan estas… Ella se refiere a que el INE está supervisando los recorridos, las asambleas informativas que tienen nuestros aspirantes. Lo que estamos cuestionando no son las visitas, sino es el procedimiento que están siguiendo los del INE en estas inspecciones. ¿Qué tiene de malo? Pues que no están siguiendo el protocolo que ellos mismos establecieron en sus propios lineamientos. Nosotros queremos que se respete el tipo de supervisión que ellos establecieron. Pero algunos ejemplos, por favor. Que, por ejemplo, están pidiendo que presentemos un listado de asistentes, cuando es algo que no lo habían requerido. Porque Noroña acusa que incluso, acoso por parte del INE, que lo siguen casi casi hasta el baño. Ah, bueno, eso ya es… No tiene que ver con ese tipo de… Muchas gracias, presidente. Gracias a ustedes. Muchas gracias, presidente. Gracias. Buena tarde. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!